Un beneficiario del programa de emisión TIC inicia el proceso de formación y al final en su perfil de egreso va a conocer diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, Python, Java, tendrán unos énfasis o unas profundizaciones en temas de desarrollo web o desarrollo móvil, programación en backend o en ProNet, que son las tecnologías que en este momento requieren las empresas y las entidades públicas en su transformación digital. Asimismo, también van a adquirir unas competencias y habilidades blandas o habilidades personales y temas de empleabilidad, así como el inglés, que es una competencia muy importante en el país y más en temas de programación. Los invitamos para que usted sea uno de los 50 mil beneficiarios que estará en el proceso de formación emisión TIC 2022. ¡Gracias!